¿Qué es el equipo de Puebla? Una de las cosas que destaco de Puebla es que desde el torneo pasado con otro técnico mantuvieron esa línea y eso me parece cierto del técnico que está hoy, mantener la línea, esa constancia para fortalecer lo que se venía haciendo y darle un poquito de criterio a su trabajo. Equipo difícil, pero estamos en casa y no se puede volver a repetir una derrota. El otro día la sufrimos porque sabíamos que enfrentábamos un equipo de esta talla, similar, en que son partidos y hay que hacer las cosas bien, pero bueno, los últimos 8 o 10 minutos después de la expulsión de Miguel, ellos pusieron más gente de punta, nosotros no lo pudimos resolver, tuvimos nuestras situaciones y nos fuimos los certeros que normalmente veníamos siendo. Es parte del juego y sabiendo que bueno, estamos en casa, que recibimos a un rival complicado, que así va a ser el partido, pero tenemos que salir a buscar la victoria desde el minuto 1 siendo muy inteligentes. Con respecto a todo esto que sucedió con Michael, sí, obviamente se distiende las sensaciones, el equipo, los pensamientos y en el momento en que estamos del torneo, faltando relativamente poco para renovaciones de contrato, traspasos y demás, hoy se empieza a mover todo eso, no es un secreto. Bueno, sí hay que enfocar de nuevo a los muchachos, viene la parte final del torneo y ya lo hemos hablado, lo hablamos ayer, la ida de William también es un tema que sopesa en algún punto o hay que sopesarlo para estabilizar el grupo, pero han respondido muy bien en la semana, no solamente Michael sino el resto del equipo, teniendo en cuenta que venimos de una derrota en casa, son muchas las emociones que pasan. Yo en algún momento pensé que para esta altura íbamos a tener mayor solidez en cuanto a no perder algún jugador, que no se vaya alguien, al tener ya recuperado al 100 a otros jugadores, no se ha dado, pero el equipo ha respondido bien y eso no es algo hoy en lo que me ocupa. Sí, viene la parte final del torneo y hay que atenderla de la mejor manera. Bien, sí, son circunstancias que hay que atenderlas, porque las situaciones las tuvimos, tuvimos el momento, tuvimos la jugada, ya sea por centro, tiro al arco, un penal, sí el equipo la generó, pero bueno, también hay que estar tranquilo, se estuvo trabajando mucho en esa particularidad para poder culminar mejor la jugada y esperemos que se nos dé como se nos dio en los primeros partidos. A veces hablo de que el fútbol es caprichoso, la pelota y no quiere entrar, entonces hay que estar tranquilo. Me parece que cuando uno empieza a aplicar más en la ejecución que en la idea de la terminación, empiezan a mejorar las cosas. Si vos ves cómo ejecutás y trabajás esas particularidades, el gol va a llegar por consecuencia. No me voy a desesperar, ni los chicos tampoco tienen que hacerlo. Mirá, Rubén ha evolucionado bien, desde el día que él tuvo la molestia, ha venido evolucionando bien. También Rubén quiere participar, pero también hay una línea muy finita en tomar una decisión y otra. No puedo arriesgarlo a Rubén por el momento del torneo, entonces mañana se lo seguirá evaluando, seguiremos viendo cómo él va evolucionando, cómo él se siente y tomaré la decisión mañana. Lo que sí te puedo decir es que ha estado mucho mejor, que ya ha trabajado un poquito más, ya ha participado en algunas secuencias con el equipo, entonces es probable que Rubén pueda estar con el plantel. Que Rubén juegue, de inicio, no es tan probable. Le agregaría a esos cinco partidos bravos este, el de Puebla. Lo que pasa es que sí entiendo tu pregunta, porque viene un break, una fecha FIFA, y vamos a tratar de aprovecharla de la mejor manera. En nuestro calendario, desde el principio de año, y ya se hizo la gestión, vamos a salir un par de días para atender circunstancias humanísticas, que se atienden todas las semanas, pero bueno, tenemos la particularidad de esa semana que se hace muy larga y cambiamos la dinámica un poco. Pero sí, acentuando el aspecto humano, acentuando el profesional, obviamente, y atendiendo más las particularidades. Cuando empezamos este torneo fui claro y hablé de las generalidades. Las generalidades nos han llevado a un buen estatus en juego y en posición. Ahora es momento de afinar, y eso es atender las particularidades. Y en el atender las particularidades es llevar al individuo y al profesional un poquito más arriba, porque en lo general lo han atendido y lo han atendido bien. Si nosotros podemos acentuar el nivel personal de cada uno de los jugadores aplicado al equipo, creo que vamos a elevar el nivel y vamos a poder encarar estos partidos de la mejor manera, contra rivales que están bien, que son fuertes, que son sólidos, que tienen una gran estructura. Entonces, no nos da miedo, pero nos estamos preparando para eso. Esto está planificado, está estudiado y esperemos que nos salga bien. Esa es la idea. Entonces, en estas particularidades, sí, la semana que viene, después del partido, viajaremos, no es una pretemporada, tendremos una salida con el plantel para poder atender todas estas circunstancias y enfocarnos en lo que es un final del torneo muy complejo y muy agradable a la vez. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video